Pero me he estado dedicando sobre todo los últimos años al pensamiento complejo desde el punto de vista ambiental y fui director del Instituto de Estudios Ambientales de la Nacional de la IDEA y profesor y profesor también ahí. Yo pienso que otra de las cosas que podría aportar en esta reunión es dar una lista de libros. Entonces todo lo que voy a leer y la lista de libros entiendo que se le van a pasar a todos los que están asistiendo a esta reunión. Bueno, quiero señalar inicialmente cinco libros que pienso que aportan suficientemente para avanzar en la comprensión de las relaciones entre pensamiento complejo, perspectivismo y economía. Voy a hablar de un libro que me acaban de publicar que se llama Cómo vivir bien en un mundo complejo. Ese libro espero poder distribuir a ustedes cuando tenga suficientes ejemplares. Y la mayor parte de mi intervención va a tener, tiene que ver con ese libro, pero también voy a mencionar otros dos libros sobre el pensamiento complejo que me publicó la Universidad Nacional a principios de este siglo. Uno que se llama ¿Qué es ambientalismo? La visión ambiental compleja y otro que se llama El ambientalismo complejo que está editado en México y está coordinado por Enrique Leff, que es uno de los pensadores ambientales importantes en América Latina. Y otro libro que se llama Avanzando hacia el pensamiento complejo de Edgar Morán, que está publicado también más o menos recientemente, que está escrita por un filósofo que ustedes deben haber conocido porque ha venido varias veces a Colombia y que es una de las personas que más ha trabajado la cuestión del pensamiento complejo. En el libro de Enrique Leff hay un concepto que espera poder utilizar en el curso de la reunión, que es el concepto de cómo se ha economizado el mundo, cómo es la economización del mundo. Y en el libro de Edgar Morán hay un concepto también muy interesante desde el punto de vista de estas interrelaciones, que es el concepto del paradigma de la simplificación. Según el paradigma de la simplificación, lo que está ocurriendo en el mundo es simplemente un dominio de tres procesos, un dominio de la disyunción, de la reducción y de la abstracción en el pensamiento. Voy a iniciar la lectura del documento, y como les dije, el documento escrito se los pasará a todos ustedes. El perspectivismo, o sea, la posibilidad de alterar el futuro mediante acciones humanas, ha estado siempre relacionado con la complejidad de la realidad y naturalmente con el pensamiento económico. El cual siempre ha tratado de identificar acciones que pueden influir en los futuros deseados. Basta recordar los libros de Adam Smith y los de Karl Marx para poder afirmar que casi siempre, para definir estas acciones, los economistas han tenido en cuenta la célebre navaja de Ockham. Bueno, me imagino que todos ustedes en algún momento han oído hablar de la navaja de Ockham, que es una recomendación de un fraile que vivió en el siglo XIII, acerca de la posibilidad de encontrar soluciones manipulando unas pocas variables. De la navaja de Ockham surgen muchos de los procesos de simplificación a los cuales ha aludido Edgar Morán cuando habla de reducir, de la disyunción y de la abstracción. En esta charla trataré de aportar ideas que nos ayuden a comprender cómo Colombia ha sido uno de los países que han sido víctimas de la navaja de Ockham. Como ustedes saben, no es fácil comprender lo que ha sucedido en nuestro país. Ya quiero hacer un énfasis en que, por complejidad, yo entiendo la existencia de millones de millones de variables, todas interrelacionadas en algún momento, pero son variables que cambian, interrelaciones que cambian. O sea que nuestro mundo se caracteriza por la existencia de millones de variables interrelacionadas en ocasiones por flujos de sustancias y energías. Y quiero hacer énfasis también en que nuestro cerebro está también estructurado en la misma forma. Se habla, los neurólogos hablan ahora de 86 mil millones de neuronas en nuestro cerebro. Y habla también de la variación de las interrelaciones entre esas variables. Interrelación que se lleva a cabo a lo largo de nuestra vida. Inclusive se dice que la mayor cantidad de interrelaciones se presenta antes de que ocurran los cambios que llamamos el desarrollo de nuestros cuerpos. O sea que en la época del desarrollo de nuestros cuerpos disminuyen las variables. Y depende de nuestra historia, depende de nuestras experiencias, depende de nuestra educación si esas variables continúan aumentando o continúan disminuyendo. Sin embargo, los filósofos, neurólogos y psicólogos han demostrado que es posible simplificar los cerebros humanos. O sea que hay procesos de simplificación de los cerebros humanos y que esos procesos tienen papeles importantes tanto las experiencias de cada cual como la educación que recibimos y los alimentos que tomamos. Desafortunadamente también las ideologías, voy a hablar mucho de las ideologías en este texto, y las ciencias que aparentemente son producto de esas ideas, las ciencias que son en cierta forma inventadas por las ideologías, tienen papeles principales en esas simplificaciones de los cerebros y entre ellas las ideologías que sustentan lo que llamamos ciencias económicas y ciencias políticas han tenido papeles dominantes en nuestras sociedades durante los últimos 80 años por lo menos. En esta charla trataré de decirles dudas y reflexiones acerca de palabras y conceptos importantísimos en la historia de la economía como las palabras dinero, trabajo, autoridad, ecología y conceptos como la sociedad de consumo y el concepto que ha guiado tanto a Colombia, el concepto de desarrollo económico. Aceptar la posibilidad de pensar completamente facilita dudas y reflexiones, pero también abre puertas para encontrar soluciones en un país tan complejo, físico y cultural como Colombia, y por eso al final de mi intervención trataré de ser más optimista. En mi charla trataré de tres puntos. En el texto que podrán solicitar luego en el programa de egresados agregaré a una lista de libros como les he mencionado antes. Son libros que además de los cinco que les he mencionado pueden ser interesantes para quienes acepten tener entre sus alternativas de vida y el reconocimiento de la complejidad de la realidad. El primer punto trata de las relaciones entre complejidad y economía. En el segundo hablo de posibles alternativas a las interrelaciones que han conducido a modelos simples. Y en el tercero indicaré algunos caminos hacia la construcción de soluciones que mejoren nuestra situación. Los economistas reconocen la complejidad de la realidad. Aunque hoy en la derecha y también en la izquierda dominan los modelos económicos y políticos que simplifican la realidad, o sea que tratan de explicar la realidad con muy pocas variables, es posible recordar que en la economía y también en la política algunos pensadores han reconocido la complejidad de la realidad. O sea, han reafirmado la existencia de múltiples variables con múltiples interrelaciones que cambian continuamente. Paradójicamente, el neoliberalismo, del cual hablaremos un poco después, tiene dentro de sus precursores a Hayek, como todos ustedes conocen. Y Hayek es uno de los primeros que escribió acerca de la complejidad de los cerebros humanos. También se podría decir que tanto el cerebro ilustrado Adam Smith, el fundador de todo, como los mercantilistas que lo percibieron, los neoclásicos también, y los marxistas que lo sucedieron en la derecha y en la izquierda, reconocían en un principio la complejidad de la realidad. Lo que pasaba era que trataban de simplificarla y lograron simplificarla. Y buena parte de esas propuestas se simplificaban para tratar de manejarla. Hay un libro entre los que menciono en la bibliografía, el libro de Albert Hirschman, en donde ha explicado cómo fueron Montesquieu en Francia y Stewart en Escocia, quienes concibieron que los intereses, el comercio y el mercado, eran pasiones calmantes, pasiones científicas, como las únicas posibles soluciones a situaciones trágicas en donde dominaban las pasiones del momento que todavía existen, las pasiones que en ese momento suscitaban los duelos, las guerras, las iras, la corrupción, la lujuria, que dominaban los cerebros humanos y que las dominaban todavía, y que en ese entonces fundamentaban el poder de las monarquías y las noblezas. Todas ellas que eran en ese momento parte de esa complejidad de ese momento. Hoy se reconoce que esa estrategia europea de simplificación generó el mundo moderno. Pero también se anota que esta ha sido una economización del mundo, que es un concepto de Enrique Reyes en el libro que les menciono. Que no ha habido manos invisibles que conduzcan al bienestar de todos, a pesar del éxito del modelo de Adam Smith. El mercado libre, como solución a las incertidumbres generadas por la complejidad, no ha evitado ni la pobreza, ni la corrupción, ni la violencia. Y tampoco la dictadura del proletariado ha sido capaz de mejorar la situación de todos. Y Colombia y Venezuela son buenos ejemplos de estos fracasos. Milton Friedman, y yo creo que casi todos los de la Escuela de Chicago, también reconocían la complejidad de la realidad. Pero trataron y lograron simplificarla. Cuando lograron imponer el consenso de Washington, el libre mercado global sobre los estados de bienestar, que reconocían parte de la complejidad. Y hay un punto muy interesante sobre Milton Friedman, que es necesario continuamente repetir. Milton Friedman fue quien se dio cuenta de la gravedad del error cometido por uno de sus discípulos, que era nada menos que el presidente Nixon, quien declaró en el 71 la guerra contra las drogas. Con lo cual, Nixon cometió una de las simplificaciones comunes, nada menos que en la Edad Media. O sea, acabar con las armas la libertad de los mercados. Efectivamente, desde el pensamiento complejo, tenemos que reconocer que Friedman se dio cuenta de la complejidad de la realidad al tratar, años después, de que se legalizara la cocaína. Milton Friedman trató por todos los medios, con varios artículos, de que se legalizara la cocaína, y la marihuana, y todos los opacios. Simplemente porque él calculó que los asesinatos que se cometían en ese momento, anualmente quedan 10.000 ocasionados por los narcos, iban a multiplicarse conforme avanzaba el mercado de los narcotraficantes. Entonces, también debemos insistir en que el fracaso de Friedman demostró la fragilidad del neoliberalismo y las contradicciones inherentes en gran parte del pensamiento económico dominante en la derecha y también en la izquierda. Reitero entonces que Colombia es una de las víctimas de esas contradicciones, tal vez las más gravemente afectadas. Segundo, ¿hay alternativas? Pregunto. ¿Hubo alternativas? ¿Por qué hemos seguido tan fielmente todos los modelos imaginarios que nos han propuesto? Y sobre todo, ¿existen hoy alternativas que nos ayuden a sobrepasar el poder de ideologías tan potentes y tan simples como el neoliberalismo y el marxismo-leninismo? Al final de este mes espero poder distribuir el libro que les mencionaba, ¿Cómo vivir bien en un mundo complejo? Y en el cual recibimos algunos de los textos de los dos libros anteriores titulados que es Ambientalismo, la visión ambiental compleja y Colombia del imaginario por lo complejo. Y en 2014, el Jardín Botánico del Instituto Fumbo me publicó un libro, Colombia Compleja, en lo cual agrego lo imaginario a las complejidades ecológicas, económicas y sociales y culturales que caracterizan cada territorio. Y propongo que nuestro país no puede caracterizarse por su supuesta riqueza ecológica. Colombia no es rica, sino por su extrema complejidad biofísica y cultural y sobre todo por las simplicidades sociales y políticas que hemos utilizado para tratar de enfrentar tamaños, complejidades como las que existen en nuestro país. Por eso es que es tan importante comprender en qué país vivimos. Y para comprender en qué país vivimos, no podemos simplemente centrarnos en una sola disciplina. Tenemos que tener en cuenta las posibilidades de unos análisis, por lo menos, multidisciplinarios. Hoy trataré de aclarar dos puntos que considero interesantes para quienes me escuchan y que detallan en esos puntos las consecuencias que el reconocimiento de la complejidad de la realidad tiene en los procesos que tratan de aplicar en Colombia los modelos económicos que hoy dominan el pensamiento académico. Me refiero a las funciones de producción y a las soluciones macroeconómicas fundamentadas en el desarrollo económico. Esos dos temas son fundamentales hoy en Colombia. Y podría considerarse como ejemplos de los problemas generados por lo que Edgar Morán llama el paradigma de la simplificación, lo que mencionaba el imperio de la disyunción, de la reducción y de las fracciones del pensamiento. La historia de ambos modelos económicos, el de producción y el de desarrollo, es larga y sería naturalmente imposible detallarla en esta charla. Solo puedo señalar cómo las decisiones simplificantes que se han tomado afectan a Colombia. En especial, por ejemplo, la disminución de variables en las funciones COVDURAS y SOLO, que ustedes conocen también, y la adopción del concepto de desarrollo como guía para todas las naciones pobres por parte del gobierno de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial. Los colombianos, desgraciadamente, pienso yo, hemos seguido fielmente ambos modelos durante casi 80 años. Y hoy somos ejemplos, no de desarrollo como ellos querían, no del desarrollo que ellos querían, sino ejemplo de violencia sostenida. Y hoy somos el primer productor de cocaína y uno de los países más desiguales del mundo. A nivel microeconómico, la producción de alimentos y objetos de consumo ha sido considerado a lo largo de toda la historia humana por especialistas, campesinos, por empresarios exitosos, como el resultado de la conjunción de múltiples variables. Cuando alguien trata de producir muchas cosas, tiene en cuenta múltiples variables, las técnicas, las características de los sitios en donde se verifica el proceso, las mentes, las culturas de las personas y las empresas que participan, la magnitud, la inversión, la potencia y las actividades estatales que la regulan, los procesos posibles de consumo. El mismo Adam Smith, para apartarse de la influencia de los monarcas y los nobles, simplificó esa compleja forma de analizar la producción en sus libros, haciendo énfasis primero en la empatía de todos y luego en la importancia de los empresarios codiciosos. Sin embargo, Smith se dio cuenta de lo que estaba haciendo y creyó necesario una mano invisible para poder explicar el viraje del beneficio personal al bienestar social. Luego, como ustedes saben, fue Ricardo el que simplificó esas variables formas de estudiar el proceso productivo, haciendo énfasis en la variable que llamó tierra. Esa variable que llamó tierra, que ya era una simplificación al condensar la naturaleza humana en una variable llamada tierra, desafortunadamente desapareció, la variable tierra desapareció durante los cambios que el pensamiento marginalista indujo en el modelo durante el siglo XIX. En la década de 1920, ustedes también saben, el senador Paul Paul Douglas y el matemático Charles Scott analizaron la distribución de la renta entre trabajo y capital y Estado en los Estados Unidos y descubrieron, entre comillas, que habían existido relaciones constantes entre las dos variables, 70% por el trabajo y 30% por el capital. De ahí surgió la función matemática lineal que relacionaba linealmente tres variables, producción, capital y trabajo. Fórmula que se siguió fielmente, por lo menos hasta finales del siglo XX, que mucha gente todavía la sigue. La siguiente, dos variables que explican la producción, capital y trabajo. Años después, solo fue fundamentado en esta simplificación el actual modelo de la renta en cada país, agregando solo otra variable, el cambio tecnológico, para incluir en el proceso todo lo referente a las tecnologías utilizadas. que incluye en la lista de las referencias un libro muy interesante de un periodista, Walsh, que explica detalladamente cómo ocurrió todo este proceso de cientificaciones dentro del grupo de economistas anglosajones. Y recientemente ustedes también deben haber oído hablar de Marcela Mazzucato, que ha explicado cómo desapareció el estado como variable de los métodos de medición de la producción, debido a diferentes explicaciones de la teoría del valor. La construcción de los modelos de desarrollo, que es otro tema interesante, también fue larguísima. La palabra desarrollo, que en el diccionario de la Real Academia de 1916, significaba, entre comillas, deshacer un rollo. Ya en ese año, ya había sido utilizado 40 años antes, políticamente por Marx, a mediados del siglo XIX. Y Schumpeter ya la había utilizado en su libro de 1912, donde la puso en la portada para hablar de los cambios endógenos. Pero el desarrollo comenzó a tener una mayor importancia solamente cuando el gobierno británico la agregó a sus intentos de perpetuar su imperio. Eso lo explica claramente un colombiano, Arturo Escobar. Y después, se divulgó mucho más cuando hubo un intercambio de comunicación entre Freud y Einstein. Einstein le pidió a Freud que trataran entre los dos de evitar que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y Freud dijo muy pesimistamente que solamente un concepto que no se había desarrollado, que era el de desarrollo cultural, podía evitar la guerra. Terminada la Segunda Guerra Mundial, estos dos o tres economistas anglosajones incluyeron la palabra desarrollo en sus artículos. Y finalmente, en 1947, el presidente Truman adotó como propuesta para equilibrar en el tercer mundo el paraíso que estaba ofrecido por Stalin. Poco tiempo después, eso sucedió en Colombia. Una cosa que no debemos olvidar nunca. El Banco Mundial contrató a Kerrer para construir en Colombia el primer proceso de desarrollo que se iba a iniciar en el mundo financiado por el Banco Mundial. Y el mismo Kerrer, años después, confesó que nunca había oído la palabra desarrollo dentro de la teoría económica, que nunca la había utilizado y que no sabía qué significaba. O sea, uno de los momentos en que fuimos victimarios fue ahí, en esos momentos, al finalizar de la década de 1940. Porque solo en 1958 se divulgó el modelo Rostro que establece las etapas y habla del despegue, entre comillas, que hemos tratado de dar en Colombia desde entonces, durante 80 años. Podría decirse que esta palabra inició la construcción de una solución compleja a una situación compleja. En realidad, Rostro no oponía nada muy sencillo. Pero lo que se hizo, poco a poco, la teoría económica, fue simplificar esa solución que era abstractamente compleja. Y la simplificó por medio del aumento de las diferencias económicas y sociales entre las naciones. Pero después de 75 años, son demasiado los escasos de este intento mayúsculo que empezó el presidente Truma, como lo prueba el caso colombiano. Y hay un ambientalista brasileño, Cerso Furtado, que en 1976 se dio cuenta del fracaso. Voy a poner entre comillas su texto. En 1976, escribió Cerso Furtado, ahora sabemos de manera irrefutable que las economías de la periferia nunca serán desarrolladas en el sentido de semejantes a las economías que forman el actual centro del sistema capitalista. Sin embargo, seguimos hablando del desarrollo. A principios de la década de 1990, las Naciones Unidas generaron como concepto alternativo el desarrollo humano, entre comillas. En él se consideran tres variables para medir el avance hacia el desarrollo humano. Los años de esperanza de vida, la expectativa de escolaridad y el ingreso bruto por habitante. En una de las primeras mediciones del avance hacia esa forma de desarrollo, se identificaron diez países africanos y asiáticos como los menos desarrollados. Eso está publicado. Y ocho europeos más Japón, Canadá y Estados Unidos como los más desarrollados. Eso fue hecho a finales del siglo pasado. En la medición hecha en el 2022, que acaba de ser publicada por el tiempo, los últimos cinco países en la lista de los países desarrollados siguen siendo los mismos países que están desarrollados hace 70 años. Y entre los primeros países solamente aparece otro nuevo, que es Hong Kong, que no es un país, que es una ciudad. Inclusive Japón y Estados Unidos descienden a los puestos 19 y 21. Sin embargo, en el 2006 ya se reconocía que los llamados tigres, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, que ilusionaron mucho en ese momento a los promotores de la actividad de desarrollo, podrían considerarse como desarrollados. Y se tenían grandes esperanzas en los procesos brasileños y chilenos, que se pensaba que iban a ser los países que iban a ser desarrollados en los años siguientes. Y especialmente, dos años, pero fue dos años después, cuando la crisis financiera del 2008 generó algunas dudas. Y los argumentos ambientales, especialmente la protección de la biodiversidad y la necesidad de mitigar el cambio climático, ambos ausentos en materia de desarrollo, se fortalecieron. Tres, el caso colombiano. En el Inderena y en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, la necesidad de mejorar la gestión ambiental nos condujo a tratar el tema desde diferentes disciplinas, incluyendo la economía. Y al hacerlo se vio claramente la necesidad de modificar la definición de ambiente, incluyendo lo humano y lo social. Al hacerlo surgió desde 1934 el interés por el pensamiento complejo. Fue así como en el Código Ambiental se agredaron al ambiente las condiciones de vida urbana y rural y se estableció que los estudios ambientales debían incluir lo ecológico, lo social y lo económico. Y como en los programas de la Universidad Nacional se creó una maestría en desarrollo de ambiente que fue muy discutida en el Consejo Académico. En los libros que les he mencionado, que es ambientalismo y Colombia, lo imaginario y lo complejo, se plasmaron las discusiones que surgieron entre profesores en el IDA que venían de diferentes facultades. Había economistas, había ingenieros, había sociólogos, había arquitectos. Las formas de ver el mundo que ahí se especifica en ese libro sintetizan las ideas que convertimos en esas discusiones. Y esa forma de ver el mundo voy a repetir aquí porque pienso que todavía es interesante. Pienso que es necesario reaprender a ver el mundo. Ver el mundo amplio y profundamente, ver interrelaciones, ver dinámicamente, ver con un deber ser en la mente y verlo todo con respeto. Eso es lo que nos identificó al final a todos los profesores que estábamos en el IDA. En el segundo libro, titulado Colombia, lo imaginario y lo complejo, traté de describir nuestro país desde esas formas de ver. Y en ese intento, revivieron con más fuerza nuestras dudas acerca de las ideas de la derecha y de la izquierda que todavía, al iniciarse el siglo XXI, eran fundamento insuperable no solo de las descripciones de Colombia, sino de las acciones políticas y económicas de gobiernos y oposiciones. Es en sus páginas en donde se pueden encontrar nuestras opinas acerca de las funciones de producción y acerca del modelo de desarrollo que hemos tratado de seguir desde hace más de 70 años. Las funciones de producción como ejemplo de científicación y el desarrollo como muestra de solución completa, pero científicada. En este libro y el siguiente titulado, Colombia completa, trato de comprobar el fracaso en nuestro país, tanto de las ideologías de derecha como de las de izquierda que impulsaron las guerrillas y que al lograr al mismo tiempo nuestras mentes, condujeron a la insostenibilidad económica, social y al debilitamiento de nuestra complejidad biofísica y cultural, no al bienestar prometido por el modelo de desarrollo y por el neoliberalismo. Es necesario recordar que esas promesas se le hicieron a Colombia en situaciones críticas y respaldadas por todo el prestigio de las organizaciones culturales y políticas del resto del mundo. El Banco Mundial introdujo al país el concepto de desarrollo en una misión dirigida por Kerri. Ya les he mencionado, como después explica, que no sabía que era desarrollo. Y aún dentro del concepto de desarrollo en mano, Colombia apenas ha logrado llegar al puesto 88 dentro de un grupo de 191 países. Las ideas acerca de la necesidad de libre mercado global y el concepto de desarrollo se introdujeron en Colombia a partir de 1990 en medio de la violencia partidista y se corrobaron y convirtieron en normas constitucionales en 1993 cuando el país se unió para tratar de salir de las tragedias originadas en la demanda de drogas y cautivos en los países desarrollados. El reconocimiento de fuertes interrelaciones entre ambiente, complejidad y economía surgió gracias al trabajo de grupos de cólogos sistémicos como Holling y Marroleff, de físicos como Primo Goyine y de filósofos como Morín Morán y Leff, quienes anotaron que en los trabajos de campo era clara la existencia de millones de variables y interrelaciones en continuo cambio. De ahí surgió el concepto de resiliencia en 1978. En 1985 la Universidad de las Naciones Unidas nada menos organizó una reunión de los especialistas en tema y ahí acudieron economistas, ecólogos, matemáticos y filósofos tan famosos como Primo Goyine, pero solamente dos economistas, Bulling y Yarini, a pesar de que ya como le había mencionado, Hayek había apelado el concepto para pontificar sobre el libre mercado. Esa conversión de las simplificaciones de las ciencias económicas en valores divinos sigue teniendo un enorme poder en la realidad colombiana, a pesar de que en el presente gobierno se empieza a hablar sobre una economía de la vida y la posibilidad de un vivir sabroso. Desafortunadamente los defensores de la ortodoxia nunca nos han explicado por qué sus teorías no han sido capaces de mejorar la situación del país y somos todavía uno de los más violentos, desiguales y corruptos del planeta. Cuestiones fundamentales dentro de sus teorías como la competitividad, la productividad, los equilibrios fiscales y comerciales apenas aparecen como problemas pasajeros que disminuirán palotinamente si seguimos firmemente sus instrucciones. Ante las necesidades reflexionadas acerca de la disminución inmexorable de la demanda de carbón y petróleo apenas responden con el establecimiento de una transición que algún día, no dicen cómo, logrará generar las divisas, el empleo y las inversiones necesarias. Ni siquiera se han tratado de seguir los ejemplos concretos que nos dio Corea del Sur para lograr a través de la educación internacional y la política industrial convertirse en una potencia mundial. Me imagino que la mayoría de ustedes han reflexionado acerca de todo lo anterior. Y lo que yo puedo hacer, además de proporcionar la lista de los libros que tratan el problema, es esquematizar algunos caminos complejos, que podrían conducir a que los economistas colombianos ayudaran a mejorar la situación. 4. Caminos complejos hacia la prospección de soluciones complejas Me atrevo a sintetizarles a ustedes los siguientes caminos complejos que podrían seguir para la prospección de soluciones complejas capaces de conducir a Colombia hacia un mejor estar, no a lo que llaman desarrollo, sino algo cercano al vivir sabroso. En primer lugar, el reconocimiento de la complejidad de la realidad y la comprensión de que vivimos no en un país riquísimo, sino en uno complejo y traumatizado, lo cual podría conducirnos a reflexionar acerca de cómo nuestros decisores sociopolíticos y económicos, tan pocos y tan normáticos, nunca podrán manejar esta realidad imanejable desde las simplificaciones, debido no solo a su complejidad cultural y genética, sino a la enorme complejidad biofísica del territorio tropical, montañoso, en medio de las zonas de convergencia intertropical de los vientos, con influencia de dos océanos, multiverso pero mínimo en lo geológico, pleno de microdiversidades y de nuevas plagas, con la mayor precipitación de lluvia del planeta. En segundo lugar, la senda hacia la liberación de las mentes, hoy tan esclavizadas por las doctrinas económicas y políticas de los extremos de la derecha y de la izquierda, y la posible ampliación de nuestros objetivos personales para recuperar la importancia de lo ético, de lo cognitivo, del placer sensorial, de la variedad de metas que caracteriza a los humanos, porque no somos simplemente homos económicos o homos políticos, como dicen los simplificadores. Esas variedades de éticas que hoy desaparecían muchas mentes, aunque estaban apacadas completamente por las metas del enriquecimiento y del poder. En tercer lugar, un camino que puede ser más fácil para ustedes, economistas, una senda internacional que permita aumentar los dólares legales que entran al país para equilibrar los dólares del narcotráfico que sostienen las guerras. Últimamente ha sido muy difícil encontrar un cálculo de qué tamaño son esos dólares del narcotráfico. Se ha hablado de 15.000 millones anuales, después se habló de 5.000 millones anuales. Lo que se hace en este momento es no volver a hablar de eso, es que no han vuelto a hablar de eso. Podría ser una gran alianza la que permite equilibrar esos dineros legales con dineros legales, algo parecido a lo que sucedió en Corea del Sur cuando terminó una guerra. Si terminan esa guerra, debemos tener también el mismo tratamiento que tuvo Corea del Sur con la creación de sus grandes empresas. O podría ser también un aporte internacional gigantesco de las instituciones globales interesadas en mitigar el cambio climático para cuidar las selvas húmidas, convirtiéndose en regiones en ejemplos de bien vivir. O escoger un camino, que concentrándose, como lo hizo Milton Friedman, en la libertad de mercado, logre que algún presidente republicano de Estados Unidos legalice la cocaína. El problema es tan grave que ninguna idea por fantasiosa que parezca debe hacerse a un lado. En cuarto lugar, fortalecer los caminos optimistas y hacerlos integrales, aumentar nuestra complejidad individual y social, lograr la transdisciplina y así lograr soluciones multieconómicas nunca antes previstas para convertir la restauración ecológica en empresas de restauración integral, social, económica y ecológica y construir con la aprobación del Fondo Monetario Internacional sin cambiar ese fondo, una economía de la restauración financiada internacionalmente dentro del nuevo concepto. Si ustedes, egresados de la mejor universidad del país, se interesaran por seguir algunos de estos caminos, no sería raro que lograban construir soluciones complejas para nuestro país complejo. Muchas gracias y perdonen la longitud de la charla. Bueno, la verdad es que la charla del profesor Julio Carrizosa ha puesto un punto muy alto en el diálogo de hoy y pues voy a hacer algunos aportes que tratarán de complementar los lineamientos generales que ha planteado el profesor. Para el efecto, pues básicamente en un primer punto voy a decir una breve reseña retrospectiva. en segundo lugar un breve contraste entre la economía neoclásica y la complejidad. En tercer lugar una exposición sobre la economía de sistemas complejos. En cuarto lugar otro paradigma que es el de la economía compleja. Y por último vendría el punto de preguntas y comentarios por el chat. Así que si tienen preguntas o comentarios por favor lo van a formular en el chat. con eso al final Liz va haciendo la la recopilación de los mismos para el efecto de nosotros con Julio Responder. Entonces el objetivo de este diálogo a nivel específico en primer lugar es divulgar elementos de la economía sistémica. En segundo lugar compartir algunos conceptos de la economía compleja. en tercer lugar describir aplicaciones de estos de estos paradigmas. Y en cuarto lugar difundir aplicaciones de la economía compleja. Todo esto con el propósito y el objetivo general de ilustrar y motivar en el conocimiento las características y funcionalmente de la economía compleja y sistémica para el bien común. Para el efecto entonces vamos a hacer una breve retrospectiva partiendo de Aristóteles quien en su libro sobre la política nos habla precisamente de dos ciencias una la ciencia de la economía y la otra la ciencia crematística. Es muy importante esta distinción porque a menudo uno escucha en el medio de información masiva una confusión permanente entre uno y otro concepto. La economía como plantea Aristóteles es necesario que la ciencia económica nos provea los recursos precisos o útiles para la vida en toda asociación civil. De manera que la economía tiende al uso de intercambio de los bienes. El objeto es la posición de los recursos y la economía está conforme a la naturaleza. Aquí refiriéndonos al ambiente. Por su parte la crematística tiene por objeto el dinero aculado y los medios de procurárselo en cantidad crecida. Se ocupa del intercambio monetario para obtener dinero y el objeto es el aumento de la opulencia. El concepto de Aristóteles la crematística es contrar natural. De manera que tenemos dos conceptos claramente diferenciados uno el de la economía y el otro el de los negocios expresados en la crematística e ilustrados por Aristóteles con la faula del rey mías cuya codicia lo llevó a convertir todo en oro hasta su propia higa. Entonces siguiendo con este recuento en el caso de la universidad nacional desde cuando cursaba los semestres en la facultad de ciencia económica siempre me interesó asistir a otras clases en otras facultades me gustaba ir a escuchar charlas de filosofía de psicología de antropología y en general eso me permitió ver algunas de las limitaciones que tenía la economía y que más adelante continúa en ese proceso de investigación que se plasmó hace 15 años en un libro que publicó la facultad en ciencias económicas que se tituló diálogo de la economía con otras ciencias y que escribimos conjuntamente con otros autores desde la perspectiva de la historia de la psicología de la biología de la geografía viendo diversos enfoques alrededor de la economía y sus interrelaciones luego a través del programa de ingresados he venido a dictar una serie de conferencias operadas sobre paraíbes más emergentes entre ellos el de la bioeconomía también el de la economía circular y otra conferencia sobre la economía digital y en la oportunidad de hoy voy a dictar la charla sobre la economía sistémica y la economía compleja aquí parto de una serie de paradigmas de tipo digamos de epistemología de segundo orden nos ponemos por encima de las ciencias y vemos cuáles son las guías de las disciplinas entonces tenemos de un lado las teorías de la complejidad y otro lado las teorías de futuro este fue uno de los 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 diálogos de la teoría de la complejidad con diálogos de las teorías de futuros encontramos que en la complejidad hay tres grandes paradigmas sobre tres grandes lineamientos que están en desarrollo que es el pensamiento complejo de la escuela de el galmoral que ha mencionado julio la teoría de sistemas que tiene su centro en la escuela palo alto california y la teoría de sistemas complejos que se ha desarrollado en la universidad libre de bruselas es el instituto de la fe de la fe de igual forma en el tema de teoría de futuros tenemos los pronósticos que tiene su centro en el de Roma un segundo paradigma que es el de la prospectiva en donde Juvenel y Berger Godel son algunos de los precursores y también tenemos la prospectiva tecnológica cuyo centro se encuentra principalmente en el Reino Unido aquí pues únicamente vamos a tratar básicamente lo que es el desarrollo de la ciencia económica aplicando el pensamiento complejo de una parte y en segundo lugar aplicando la teoría de los sistemas complejos vamos a alimentar a esos dos aspectos únicamente entonces entramos al tema de la economía neoclásica y la complejidad para el efecto pues uno de los actores más mencionados es Brian quien escribió un libro sobre la complejidad y la economía el cual fue fruto de una investigación que se originó en el instituto de Santa Fe en el año 1987 cuando el premio Nobel a Rove planteó hacer una serie de talleres entre grupos físicos y grupos de economistas en torno a una serie de preguntas que en ese momento se plantean como preguntas frente al paradigma neoclásico una pregunta era ¿por qué se aferran a la racionalidad perfecta? una segunda pregunta ¿por qué asumen tanta linealidad? una tercera pregunta que se plantearon en estos talleres ¿cómo sería hacer una economía fuera del equilibrio? otra pregunta ¿cómo se forman las economías? ¿y cómo se modifican continuamente en la estructura con el tiempo? otra pregunta ¿por qué los mercados de alta tecnología tienen ese enlace en el dominio de uno o dos jugadores muy grandes? entonces las preguntas orientadoras sirvieron para los diversos debates que se adelantaron entre equipos de físicos y economistas y se realizaron los supuestos claves de la economía neoclásica como el de la racionalidad perfecta la teoría del equilibrio los rendimientos decrecientes y la concesión que se tenía de agentes que brindan problemas bien definidos en el nivel de metapensamiento detrás de este razonamiento pues está la ciudad de la ilustración que plantean mantener el orden mantener el orden y la perversión que fueron los criterios que guiaron a Newton y que guiaron a Descartes después de varios años de investigaciones entonces Brian llega a considerar que la economía suele estar en desequilibrio no todos los agentes lo saben y no todos son racionales deben dar sentido a las situaciones en las que se encuentran y exploran estrategias de igual forma la economía cambia en la estructura a medida que evoluciona la tecnología y la economía es orgánica siempre está cambiando combinando la perpetuada novedad esto significa que de un lado los actores tienen que enfrentarse situaciones de incertidumbre en una estrategia que plantean no necesariamente la de mantener en el largo plazo si cambian las circunstancias alrededor de ese juego y de otra parte la economía no es un sistema cerrado es un sistema abierto orgánico como son los árboles que reciben la influencia del exterior y de otra parte las estructuras de su interior aparecen persisten por un tiempo y se funden nuevamente dentro de ellas entonces tenemos una visión de una economía que se va reestructurando constantemente en sus diversos componentes entonces los autores concluyen que los neoclásicos excluyeron los efectos en la economía de la política el poder las clases la sociedad y la incertidumbre como algo fundamental al igual que la formación la creación y el desarrollo elementos claves que son fundamentales hoy en día y que como bien lo ha explicado Julio nos permiten comprender de una manera más adecuada a la realidad de manera que si intentamos reducir algunos campos como la filosofía o la matemática sobre la economía a un conjunto limitado de axiomas tales intentos fracasan como lo evidenciamos con la exposición acerca de Milton Friedman en el 2009 la revista The Economist observó irónicamente que Wall Street no fue la única víctima de la crisis financiera sino que la economía la democracia estándar también comenzó a alumbarse junto con esta crisis de 2009 de otra parte tenemos que la economía de la compleja como lo analizamos es orgánica o sea no es un sistema mecánico cerrado como un tanque si no es abierta está en constante desequilibrio digamos que el equilibrio es lo que menos se observa en los fenómenos económicos las estructuras cambian permanentemente no todos los agentes tienen la perfecta información y tampoco son perfectamente racionales como lo mostraron varios estudios de premio Nobel en economía de manera que los actores deben dar sentido a las situaciones y explorar constantemente estrategias entonces esto nos lleva a un nivel de metanolizamiento en donde debemos reformular los conceptos de la verdad el ser o la vida y también a una visión más poética y humanista de la economía entonces tenemos que el mundo no es perfecto no es una máquina y no se puede reducir ecuaciones simples los agentes cambian constantemente sus acciones estratégicas y a diferencia de la física los guiones no toman decisiones en cambio los seres humanos si toman decisiones y van cambiando sus actuaciones a respecto en el desarrollo de esta investigación se plantean preguntas de cómo hacer las cosas de manera diferente por ejemplo cómo sería la física si se suspendiera la fuerza gravitatoria entonces a través de esas preguntas inversas se fueron desarrollando nuevos alineamientos para la ampliación de la conceptualización de la economía compleja una de las principales conclusiones que abren dos campos aquí tenemos una disfocación muy importante es que la economía y el mundo no es un sistema perfectamente ordenado reducible a ecuaciones matemáticas como por ejemplo lo que hacemos con los modelos econométicos sino que es en gran medida orgánico y algorítmico regulado por secuencias de pasos de manera que tenemos aquí ya dos enfoques que se abren en el tiempo que es el enfoque de las ecuaciones con los modelos econométricos que en los intentos que hicieron los econométricos para proyectar la pandemia todos fracasaron con esos modelos econométricos y igual buena parte de todos esos modelos basados en ecuaciones siempre han demostrado limitaciones muy altas en tanto que los modelos algorítmicos cada vez van siendo más utilizados en los diversos procesos de tipo económico y aquí es muy importante señalar que Holland desarrolló la teoría de los sistemas adaptativos complejos a partir precisamente de los algoritmos de los sistemas clasificadores y concatenaciones de ley de condicionación en un entorno entonces si A ocurre ejecuter R así se desarrolla el método por el cual la inteligencia o la acción apropiada podría evolucionar automáticamente de manera que en la economía compleja hay que pensar en reglas como cadenas y esta teoría la puede desarrollar a partir del análisis de fenómenos biológicos como por ejemplo las relaciones de una rana frente a un insecto entonces cuáles son las decisiones que tiene que tomar la rana cuál es la programación interior que tiene la rana para dirigirse hacia el objeto a la izquierda a la derecha hacia el frente y luego estimular para atrapar el mosquito y hasta los organismos más elementales como la bacteria coli también tiene una programación interna que es la que le permite llegar hacia la glucosa y en el análisis de los arbustos en las selvas tropicales observaba que los árboles recibían mariposas que les permitían su fertilización pero en la medida en que aumentaban las larvas de mariposas los árboles comienzan a desarrollar sustancias venenosas de manera que mata a una parte de la población de mariposas pero a su vez algunas adquieren resistencia frente a esos venenos vuelven nuevamente a los arbustos y los arbustos a su vez responden nuevamente generando venenos más potentes entonces así se va dando un proceso en el cual se van adaptando los sistemas a las nuevas condiciones este tipo de 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 ejemplos más adelante sirvieron para realizar el programa de investigación no convencional al complejo social de la economía como un sistema complejo en evolución y llevó a los doctores a diseñar una economía artificial primitiva que se ejecutaría como una computadora cada vez avanzando hacia situaciones más complejas entonces se tiene que la economía se abrió a otros enfoques además del neoclásico aunque estas ideas realmente no son tan nuevas porque vienen de la teoría de la complejidad y la teoría del caos de la dinámica no lineal de los procesos estocásticos no lineales de la computación basada en agentes y la teoría computacional que se han desarrollado simultáneamente y de manera independiente o a veces interrelacionada como en la universidad de california en la universidad de bruselas en alemania en MIT cambridge en michigan y el autor Brian llega a la conclusión de que este enfoque en cada bien con la ciudad de chumpeter smith mill mar y keynes y también los economistas institucionalistas pues ellos vieron en la economía emergiendo de tecnologías cambiando estructuralmente no necesariamente economías en equilibrio y tomando decisiones enfrentando una incertidumbre fundamental más adelante dado que no podían asumir todo el delicio todo el sistema económico se concentraron solamente en el mercado de la bursátil a partir de la obra de lucas y desarrollaron las reglas que podían cambiar un motor partiendo a entonces agentes simples que se vuelven inteligentes utilizando las reglas seguros de acción y comparar los resultados con mercados reales y en esas modelaciones llegaron a desarrollar fenómenos reales de mercado con pequeñas burbúas y choques de manera que hay un cambio en las simplificaciones de los sistemas basados en reglas de estándar de ecuaciones por un modelado basado en elementos de algoritmos la primera decisión fue publicada en 1992 mal de oro también por su parte de desarrollo de la teoría del caos una serie de modelos a partir de los fractales y las finanzas y llega también por otra vía a las conclusiones muy similares a la que se planteaba en el paradigma de oraya y es que los movimientos de los precios no se ajustan a la campana normal de gauss sino a una curva más violenta y agitada las curvas de coche de manera que la curva normal de gauss que es la que se utiliza en los modelos económicos realmente su grado de validez es muy pequeña en el mundo real los problemas en seguro lugar llegan a rachas y la turbulencia mercantil tiende a concentrarse o sea que los problemas no siempre se concentran en un punto sino emergen repentinamente los mercados tienen personalidad en los precios vienen dados por factores económicos endógenos de igual forma los mercados se engañan y son proclives a despedimos estadísticos y observo que el tiempo mercantil relativo pues acelera el reloj en los periodos de alta volatilidad y lo retarda en los periodos de estabilidad de manera que en el momento de crisis todos los fenómenos se aceleran y eso lo podemos observar en la en la última crisis de la pandemia con la aceleración por ejemplo de la de de la transformación digital en 1997 Brian cambia el énfasis y se dedica a investigar la tecnología encuentra que todas las innovaciones son combinaciones de tecnologías que existían por ejemplo la impresora láser combina tres tecnologías diferentes y observa también patrones comunes en cómo se formaban las tecnologías como todas las especies a nivel biológico que podrían remontar una línea de ascendencia a tecnologías anteriores pero el mecanismo de base en las tecnologías no era darwiniano no llegaron a existir por la acumulación de pequeños cambios en tecnologías anteriores sino que en las tecnologías el motor a reacción no surgió a los pequeños cambios de los motores de pistola de aire sino que subieron de la combinación e integración de tecnologías anteriores entonces aquí el producto de la investigación de él lo lleva a encontrar una serie de elementos diferentes en las innovaciones tecnológicas y más adelante le toma un estudio de Lensky que utiliza un algoritmo genético para evolucionar los circuitos digitales y el cual combina bloques de construcción simples útiles para crear bloques de construcción adicionales este estudio fue poderoso para diseñar estudios y circuitos automáticos por evolución y se aplica en diversos procesos de la economía por ejemplo en la segmentación de mercados a través de plataformas como google o como facebook y en la parte derecha observamos un ejemplo de esa construcción de bloques y la combinación entonces tenemos en la posición 1, 2, 3, 4 las características de una persona la cega los ojos la solega la nariz la boca y como hay diversas combinaciones en las columnas entonces a través de esos algoritmos se van combinando y esos bloques y se llega a determinar el rostro de la persona es uno de los mecanismos entre otras el que utiliza facebook para identificar rápidamente las caras y asociarlas con los nombres de las personas desde otra perspectiva también se se ha desarrollado el índice de la complejidad económica que mide las capacidades productivas y el conocimiento de cada país que le permiten el comercio internacional de productos más avanzados lo cual se hace con dos variables incluyentes de una parte la diversidad entendía como la variedad de productos que un país exporta entre mayor sea la variedad de productos mayor es la calificación de manera que un país diversifica su matriz productiva y diversifica su matriz exportadora es un país que tiene más posibilidades de sobrevivir en el ambiente y de consolidarse y la segunda variable el número de economía es capaz de producirlo es un producto producido por un número reducido de países es considerado como más complejo de manera que los países que desarrollan aplican más conocimientos en sus procesos económicos tienen la posibilidad de ser más complejos y más colaborativos en la economía y hay un índice que desarrollaron esto es la Universidad de Harvard estos autores Hansman y Algo encontramos en la parte derecha Japón en primer lugar de complejidad Alemania en segundo lugar Suiciente en tercer lugar Colombia se ubica en en el lugar 54 con el 0.2 en el índice de complejidad bueno pasamos entonces a el cuarto punto que es el de otro paradigma inicialmente planteé el paradigma de los sistemas complejos este paradigma es de la economía de la complejidad que tiene mala influencia de la escuela de la escuela francesa y de algunas escuelas europeas y partimos de una serie de elementos de tipo epistemológico entonces se considera que la economía no existe una racionalidad absoluta sino que también existe los sentimientos de las decisiones de manera que los actores económicos somos todos seres antipensantes nos movemos con pensamientos racionales pero también con sentimientos de igual forma la inteligencia no se remite solamente a la razón sino que se parte del conocimiento de las inteligencias múltiples entonces esto incorpora la inteligencia interpersonal inteligencia extra personal y las inteligencias cinéticas de las cuales Garnet nos ilustra y nos indica que la la inteligencia concebida únicamente como la razón pues tiene un aspecto muy limitado en el segundo lugar también podemos hablar de una racionalidad social y una racionalidad ambiental porque no siempre la racionalidad individual puede ir acorde con la racionalidad social a nivel individual para una persona puede ser muy importante comprar un automóvil pero si lo hacen muchas personas finalmente se produce un fenómeno en el colapso de las ciudades porque todos quieren tener automóviles y las calles no crecen en ese nivel se producen los colapsos también en los costos ambientales otro aspecto en materia de racionalidad es entender que no solamente el conocimiento se produce en las universidades sino que todos los actores sociales producen conocimientos incluyendo los actores sociales y nos plantea también una razón abierta y compleja no tanques cerrados de pensamientos sino diálogo entre los diversos actores sociales y acepta la diversidad teorías y paradigmas no existe una sola verdad como la que busca Newton o Descartes sino que pueden existir diversas teorías y esos paradigmas y todos tienen sus grados de verdad en cuanto al conocimiento se plantea que está emplenado de creencias y valores subjetivos no existe el conocimiento neutral no existe el conocimiento objetivo porque todos están atravesados con las gafas con las que observamos el mundo de igual forma el conocimiento no proviene de distancias académicas solamente sino que puede provenir de muchas fuentes de actores sociales de organizaciones civiles organizaciones sociales productivas o del estado procura un conocimiento con una visión holística no parcializada hacia elementos específicos acepta la densidad de manera que no se restringe a una serie de elementos y procura combinar lo local en el sentido de articular los elementos globales y locales por otra parte en materia nociológica se aplica el principio holístico que es uno de los tres principios de Edgar Morin de articular las partes con el todo de procurar un diálogo entre las ciencias a través de trabajos multidisciplinarios transdisciplinarios e interdisciplinarios acepta la existencia de múltiples causas y efectos no existe la relación caso afecta en una sola dirección como lo subiera en los modelos econométricos en la que varias variables inciden en una sola e incluso en el mundo real se observa al revés que es una variable la que puede influir en muchas en determinadas oportunidades por decir algo el gobierno toma una decisión alzar el precio de la gasolina y eso tiene efectos en muchas direcciones otro elemento es el de la aleatoriedad la incertidumbre y el alzar no estamos en un mundo determinístico pueden producirse muchas variaciones e incluso una pequeña variación puede modificar estructuras completas y en en el tema antológico encontramos que todos los sistemas económicos son abiertos no son cerrados lo hemos visto por ejemplo en el caso reciente de la invasión de 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 Rusia en Ucrania como afecta a todos los sistemas económicos los sistemas económicos evolucionan cíclicamente de desequilibrio en desequilibrio la economía es orgánica no es cerrada como un reloj hay ruptura de tendencias emergencia de nuevos procesos como lo observamos en el siglo pasado cuando apareció la máquina de vapor cuando aparecieron las máquinas de escribir y luego cuando aparecieron los computadores y también existen múltiples factores que pueden incidir en los objetos entonces aquí retomo también lo planteado por Julio de que es importante volver a las categorías básicas del pensamiento económico las categorías de valor las categorías de riqueza la categoría de mercado la de producción la racionalidad utilidad tienen que ser realizadas porque a partir de esas categorías que se construyen todas las conceptualizaciones en las ciencias económicas ya hemos visto un ejemplo que es el de la racionalidad y el de la producción también entonces hay que superar un concepto de la economía neoclásica que plantean en el mercado que en el mercado solamente ingresa lo que es cuantificable en dinero y tiene un precio y se incluyen una gran variedad de productos considerados como homogéneos siendo la única distinción la diferencia de sus precios en la práctica esto no es así porque en la práctica tenemos productos heterogéneos como nos señala la economía compleja tenemos bienes físicos tangibles pero también tenemos servicios que son intangibles tenemos recursos que son agotables como el carbón el petróleo y el gas pero también tenemos recursos renovables pero entonces no podemos hablar de una economía como bienes homogéneos tal como lo plantea el modelo neoclásico de otra parte no solamente existe la economía monetaria sino que existe una economía natural que también tiene una ponderación muy importante del mundo varios cálculos que han hecho premios nobles y que también Admin Toller los ha retomado es que el producto entre lo bruto en términos monetarios suma 96 billones pero igual si se cuantificara la economía natural la economía del hogar la economía campesina la economía indiana sumando todos esos bienes servicios podemos llegar también a otros 96 billones de pesos se hace un cálculo que la mitad de la economía es monetaria y la otra economía es natural de igual forma es importante superar la visión simplificadora de que la economía es solamente el mercado que a través de los medios de información masiva se persiste siempre en solamente tomar el tema del mercado y no se tienen en cuenta elementos claves como el de la propiedad por ejemplo el de la propiedad del suelo que es un elemento fundamental en la distribución de la riqueza y los ingresos que es la propiedad de patente la propiedad de marca son determinantes en los niveles de concentración que hay en los países y en los niveles de desigualdad de igual forma la otra esfera importante la producción donde operan procesos claves que permiten el desarrollo del mercado y también la esfera del consumo que a su vez retroalimenta las otras esferas entonces tenemos que ver una mirada de autoorganización de todos estos componentes del sistema económico complejo en donde se dan permanentemente procesos de coorganización y retroalimentación y entender que la economía no está solamente compuesta por un solo sistema el sistema capitalista o el sistema socialista sino que también existen otros sistemas como el de las pequeñas y medianas empresas que tienen otras lógicas diferentes el sector informal que es muy marcada en buena parte en los países de américa latina el sector cooperativo el sistema de economía familiar que observamos durante la pandemia fue clave para la supervivencia de todas las familias el sistema de economía campesina que igual también en la pandemia se demostró la importancia al suministrar los alimentos la economía indígena y la economía artesanal que también tiene sus lógicas entonces tenemos que existen un conjunto de sistemas que en medio de esa unicidad también presentan una diversidad y son complementarios entre sí en este cuadro podemos observar digamos las diversas características de los sistemas por ejemplo el sistema capitalista en la propiedad de la tierra se caracteriza por tener grandes extensiones en el estado socialista pues es el estado del propietario el amipimes sea una propiedad individual no siempre hay propiedad de suelo en las organizaciones campesinas las fincas individuales en las organizaciones indígenas la propiedad es colectiva en la economía artesanal no se posee el suelo en el proyectos cooperativos de la ciudad social y en cuanto a medios de producción el sistema capitalista tiene maquinaria en gran escala al igual que en el sistema socialista en el caso del amipimes tenemos pequeñas tecnologías y en el sistema económico campesina campesina pequeñas herramientas diseñó movientes igual que en la economía indiana y en la economía artesanal se caracteriza por pequeñas herramientas mientras que en el cooperativo tenemos la precisión de máquinas y en la relación contractual que poco se ha entendido en la legislación colombiana el sistema capitalista y socialista pues presentan relaciones salariales en el caso de la capitalista empresa trabajador en el caso del sistema socialista el estado del trabajador pero por ejemplo en la amipimes lo que predomina son relaciones de compra venta no hay una relación de tipo laboral sino comercial en el caso del sistema campesino indígena y artesanal predominan relaciones de autoproducción y autoconsumo y en materia organizacional también cambian se modifican las estructuras los sistemas capitalistas están integrados por gremios empresariales los socialistas el partido es el elemento clave en las agremiaciones en las organizaciones campesinas indígenas y artesanales las asociaciones y en el sistema cooperativo las cooperativas entonces como podemos ver existe una diversidad de estructuras presentes en el sistema que a la hora de tomar decisiones en materia de política pública pues los impactos son diferentes entonces si tomamos dos ejemplos únicamente que son el de la economía campesina y el sector informal vamos a encontrar que por ejemplo en esas relaciones de compramento de productos la periodicidad ni siquiera es mensual o es que en general sino llega a ser una periodicidad diaria en el sector informal se observa que permanentemente se encuentran en crisis y tienen que moverse para sobrevivir y hay un elemento clave también y es el de las interrelaciones los componentes necesitan separados y aquí tenemos dos ejemplos un ejemplo en el cual a partir de la utilización de un químico para acabar las plagas esas plagas pueden terminar adquiriendo inmunidad los costos se van elevando hay que aplicar más plagicías se contamina más el agua y la tierra y no solamente eso sino se va afectando la fauna y la flora hasta el punto en que también impacta con enfermedades y muertes a los humanos llegándose a una crisis a una crisis social económica ambiental en colombia hemos visto varios ejemplos de ese tipo por ejemplo con el alugón en los temas de mi tesis de grado en la universidad nacional de otra parte tenemos efectos de retroalimentación en otro sentido por ejemplo el trabajo cerca de la vivienda genera menos desplazamientos menor contaminación como lo pudimos observar durante la pandemia menos gastos en transporte más tiempo para la familia más tiempo para lo social y un ambiente sano entonces tenemos dos ejemplos de interacciones en modelos económicos complejos y la tecnología necesariamente también va a impactar ¿no? y ahora que estamos en presencia de la cuarta revolución tecnológica en donde a partir de el estudio de la neurona estamos desarrollando la neurotecnología a partir del estudio de las partículas la nanotecnología a partir de los genes la biotecnología y a partir de los bits las tecnologías de la información y la comunicación entonces este proceso es irreversible se está dando con gran fuerza y se están dando obligaciones entre unos componentes y otros y ahí es donde las universidades que adelantan la investigación cumplen un papel muy importante no solamente para adelantar sus procesos a nivel internacional sino para entrar en contacto con todos los actores sociales sobre todo los actores sociales productivos con el propósito de incorporar esas innovaciones para mejorar su nivel de desarrollo y su calidad de vida aquí tenemos un ejemplo final de lo que es la economía compleja un ejemplo que es el empleo las diversas variables que pueden influir en la oferta laboral y también en la demanda y cómo se interrelacionan unas con otras de manera asimétrica y ya que hablamos del tema del empleo podemos observar por ejemplo que en el caso de Colombia buena parte del empleo se genera en las MIPIMES 16 millones el sector de la economía campesina genera 3.4 millones el estado genera 1.4 millones de empleo sector indígena cerca de medio millón y las mega empresas esas solamente aportan 571 mil empleos o sea medio millón de empleos no más paradójicamente las políticas públicas fiscales siempre están enfocadas a apoyar estas mega empresas con el argumento que son las que generan más empleo pero en la práctica lo que podemos observar es que otros sectores que se generan empleo no aparecen con esos beneficios por ejemplo en la reforma tributaria que se planteó hace dos años los incentivos iban para empresas mayores de residentes empleados o sea no entraban las microempresas eso fue lo que generó entre otras cosas en la protesta y el paro social entonces tenemos que si hablamos de generadores de valor las empresas por supuesto generan valor pero también el estado genera valor genera valor público como la necesidad de estudios de Mariana Mazzucato la academia también genera valor con la formación la investigación y las patentes y las familias también generan valor no contable lo que hemos mencionado de la economía familiar de manera que hay que decodificar y poner al de nudo una serie de falacias que se han venido divulgando constantemente los medios de información masiva que plantea que el valor se agrega únicamente en las empresas entonces tenemos que tener una conceptualización más amplia más diversa de la generación del valor cuando hablamos de intereses económicos que perjudican a la sociedad ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿no estamos refiriendo a personas a empresas ¿a qué nos estamos refiriendo? es importante limitar ese aspecto o que intereses económicos afectan al ambiente las familias forman parte de los intereses económicos el Estado también y la Academia entonces hay que definir claramente quién tenemos por intereses económicos otra frase que se escucha y es que si a la economía le da bien al país le da bien entonces el hecho de que crezca el proyecto interno bruto ¿qué significa? que a todo el mundo le da bien pero si la distribución no es pareja pues no podemos decir que ese argumento sea válido otro argumento que el aumento del precio de petróleo favorecerá al país entonces hay que tomarlo con beneficio inventario y por último en cuanto a la economía del decrecimiento que es el tema de hoy en día pues tenemos una serie de antecedentes que vienen de Giorgiosco el alumno de Schumpeter quien planteó la ley de la entropía del proceso económico y más adelante pues vienen los aportes del Club de Roma con Donela y los límites del crecimiento hasta llegar a la Tuchel quien hace la apuesta por el decrecimiento y hoy en día es uno de los actores más citados en el caso de Giorgiosco la segunda ley de la teoría dinámica plantea que la materia y la energía se degrada y es irrecuperable entonces no puede haber un incremento indefinido del PIB porque nosotros no vamos a poder recuperar nuevamente el petróleo que estamos destruyendo o los materiales que estamos destruyendo en el caso del Club de Roma se planteó que el crecimiento de la población la industrialización y la contaminación y la explotación de los recursos naturales va a llegar a unos límites a su límite de crecimiento y por su parte la TUS plantea reevaluar los valores globales individuales y consumistas por los valores de cooperación reconceptualizar nuestra forma de vivir con menos reestructurar nuestra voluntad con la eficiencia relocalizar los procesos con la eficiencia local no es necesario transportar productos a grandes distancias redistribuir la riqueza reducir el estilo de vida consumista y reutilizar alargar el tiempo de vida de los productos al igual que reciclar en cuanto a la gobernanza la economía compleja es partidaria de diversificar la margen productiva partidaria de la política fiscal progresiva el que más tiene más y más gana más paga controlar la salida de capitales hacia exponentes fiscales combatir la corrupción vigar límites ensalada externa elevar el presupuesto para la ciencia y tecnología incentivar las energías renovables y promover el uso de insumos orgánicos aquí hay una bibliografía que la podemos compartir y esto es todo por ahora muchas gracias que no 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 Gracias por ver el video.